TN Autos Nuevamente de viaje estamos en Europa en la ciudad francesa de Grenoble Un lugar increíble al pie de los Alpes Y por supuesto tuvimos un largo viaje hasta acá Nos tomamos el avión, bajamos en París Y de ahí nos tomamos después dos trenes Uno de ellos el famoso TGV francés de alta velocidad Un tren increíble que es totalmente eléctrico ¿Y por qué digo esto? Porque también vinimos a manejar un auto eléctrico Y no es un auto común y corriente Es nada más ni nada menos que el prototipo experimental de Toyota Denominado iRoad Es un auto que no se vende en ningún lugar del mundo Porque es un prototipo Pero en una ciudad de Japón y acá en Francia, en Grenoble Este iRoad está participando de un programa muy especial De autos de alquiler Autos para compartir Porque así como en Buenos Aires podemos alquilar bicicletas Para ir de un lado a otro de la ciudad Acá también se pueden alquilar autos Y muchos de esos autos son eléctricos Y puntualmente Toyota, acá en Grenoble En acuerdo con el gobierno de la ciudad Con la compañía de electricidad Y con una empresa de alquiler de autos Ha puesto en marcha este programa Con 70 autos experimentales 35 son del modelo Coms Y 35 los iRoad Que hoy acá estamos manejando Lo importante de este proyecto Es que persigue dos grandes objetivos Uno, el de descongestionar un poco de autos El centro de la ciudad Y además ofrecerle la posibilidad al usuario De que combine el uso de estos autos Con el resto de la red de transporte público Ya lo vamos a ver Y también reducir las emisiones contaminantes Porque los autos eléctricos No generan gases Ni ningún tipo de polución Y esto va también de la mano Del objetivo final de Toyota Que es producir hacia el año 2050 Esa es la meta Autos totalmente ecológicos Cero emisiones contaminantes Pero hoy nosotros El equipo de TN Autos Se va a concentrar en este Toyota iRoad Vamos a ir a una charla técnica Que nos van a decir Bueno, cómo funciona y todo Y después vamos a salir a manejarlo Dale El Toyota iRoad Es básicamente un concepto moderno De auto De movilidad urbana Y casi, casi individual Y digo casi porque tiene En su habitáculo El puesto de mando Para el conductor Y un pequeño asiento atrás O sea, es un biplaza O un dos plazas en tándem Uno detrás del otro Tiene apenas 87 centímetros de ancho O sea, que es un poquitito más ancho No más que una moto Y 2,35 metros de largo Y fíjate que las ruedas Están bien en los extremos del auto Tiene básicamente Un paquete de baterías Bien abajo En el centro del auto Lo cual baja El centro de gravedad Y dos motores Uno en cada rueda delantera Motores eléctricos Por supuesto Y la dirección Es mediante la única rueda trasera O sea, es un vehículo De otras ruedas Eléctrico Con 50 kilómetros De autonomía Y acá Para este proyecto Para la movilidad urbana En Grenoble La velocidad máxima Está limitada A 45 kilómetros por hora Pero dicen Que puede andar A más de 60 Bueno, me voy a subir a mi I-Road Yo quiero aclarar No elegí el color rosa Me lo dieron así, eh No sé por qué Y acá adentro Todo es ultra sencillo No hay una palanca de cambios Tiene solamente tres botones Para neutro Retroceso Y drive Es decir, para ir para adelante Tenemos la perilla acá De las luces Un volante Convencional Como cualquier auto Dos pedales Y también el pedalín Para el freno De estacionamiento Todo muy sencillo Un pequeño tablero Al frente del conductor Así que Todo muy simple No hay secretos Adentro de este I-Road Ya lo domino No tiene más secretos Para mí Este I-Road Hay que familiarizarse solamente Con la dirección trasera Después Le apuntás a todo Con la trompa Y acomodás Con la trasera Y va perfecto Mirá Me apunto A un cono Por ejemplo Ese de la esquina Fíjate Le hago un fino Y ahí doblo Y ahí doblo Y no lo toqué Lo que estoy viendo ahora Es la explicación De cómo estacionar el auto Perpendicular al cordón Porque estos autos Por lo general En las puestas de recarga Se estacionan así De trompa Contra el cordón Bueno Y parece fácil Pero no es tanto Hay que acostumbrarse A la dirección trasera Para estacionar Siempre hay que apuntar Es al revés de un auto Siempre hay que apuntar De trompa Y después Lo que se acomoda Es la cola del auto Porque ahí está La rueda que gira O sea Es completamente al revés Vamos ¿Tú quieres ir ahí? ¿Cómo? ¿Sí? No me acuerdo Lo que había que hacer Diagonal ¿Ok? ¿Tú quieres? ¿Perdón? ¿No? ¿Estás bien? Perfecto Perfecto Dijo perfecto Oh, me comí un cono Choc el auto Vamos de vuelta para adelante Estamos manejando Acá por las calles Del centro de Grenoble Este nuevo iRoad Y es casi casi Como una moto Re chiquitito Pero no es claustrofóbico No nos sentimos encerrados Porque es realmente panorámico Y algunas ventajas Tiene puertas Por lo tanto No tenemos frío Las ventanas Se pueden bajar O subir manualmente Y si llega a llover Tenemos también Limpia para brisas O sea que es Casi casi como un auto Tiene La practicidad de una moto Pero Los detalles De cierto confort Que tiene un auto La posición de manejo Es bastante buena Con una pedalera Bien profunda Y bueno El asiento trasero No es muy generoso Yo ahora tengo un pasajero Lo traje acá a Nicolás No hay más remedio Que viajar con un camarógrafo Y lo más curioso De la marcha Es como se inclina Al doblar este auto Doblas la dirección Y mediante un giróscopo Toda la carrocería Acompaña para un lado O para el otro Puede impresionar Pero solamente Un par de minutos Después Nos acostumbramos Y uno casi casi Que va siguiendo Todo ese movimiento Fíjate ahora Fíjate ahora Mirá como se mueve Acabo de cruzar Unas vías del tren Del tranvía Y se mueve mucho Inclusive hay que levantar La voz para hablar Cuando vamos cerca De la velocidad máxima Fíjate Yo doblo Se inclina todo Se inclina para el otro lado Y la verdad que es Muy pero muy divertido Este auto Dan ganas De quedárselo Por lo menos Una semanita Bueno acá se termina Mi paseo Apago El auto Me bajo Porque llegué A la estación De recarga Acá es De donde se retiran Y donde se devuelven Los autos Y que tengo yo Tengo esta tarjeta Que me dieron Que es la que me habilita A usar el auto Cuando lo dejo Que hago La tengo que pasar Por acá Mirá Acá tiene un lector De tarjeta Entonces la paso El auto se traba Me aparece la luz azul Y lo que tengo que hacer Ahora Es pasar la tarjeta Por acá Por donde está La posta de recarga Se me abre la puerta Y que hago Saco Esta pistola Abro acá En lo que sería La ficha de recarga Del auto Y la enchufo Y ahí El auto Ya quedó cargando Y me pudo ir O sea Va a demorar un rato Porque le dejé La batería Casi agotada Cuando la batería Ya esté cargada Va a haber una indicación Acá Entonces el próximo usuario Puede venir Pasa su tarjeta Desenchufarlo Y se va a pasear Con este Toyota I-Road Y yo Ahora Me voy a almorzar Bueno me voy a pasear Un ratito En el I-Road Ahora me llevo Uno blanco Porque me criticaron Mucho por el Rosa Que a mi me gustaba Una de las preguntas Que le hacíamos Hoy a los técnicos En la charla teórica Es si este auto Tiene frenos Con ABS Bueno y como anda A 45 km por hora Nada más No tiene frenos Con ABS No le hace falta Y otra pregunta Era si tiene control De estabilidad El famoso ESP Y la respuesta es no No tiene un control De estabilidad Como los autos Pero Ante un eslalom Ante un cambio De dirección brusco Lo que si puede hacer El cerebro De este auto Es controlar La velocidad de giro De las dos ruedas Delanteras Puede reducir Aumentar la velocidad De una indistintamente De la otra Y puede controlar También El ángulo de giro De la dirección trasera Bueno Gobernando esos sistemas Puede estabilizar La marcha del auto Y cuando nosotros De hecho Hacemos un eslalom Mirá Ahora voy a doblar fuerte Acá No sé si se escucha Mirá Ahora hago un eslalom Acá Hace un ruido Que es justamente El sistema actuando Que pasa Mati Te noto medio inquieto Me estoy haciendo pipí Nicolás Acá tenés un baño ¿A dónde? Ahí atrás tuyo Mati ¿Esto? Sí Mirá que facho Uy mirá vos Pará Vamos a tomar un cachitito Dale dale Vamos Fea ciudad ¿No? Tenés el río La montañita acá Los alpes Puentes ¿Y viste el teleférico? Ah el teleférico Así es lindo Vamos a subir ahora ¿En serio? Mirá ahí viene A verlo Mati Tenemos que grabar Vamos Pará Nicolás Estoy apreciando a los alpes Momento de meditación No se trabaja Vamos No se trabaja